Música Programa de calidad educativa El eje de educación del proyecto de desarrollo comunitario Micro Cuenca Sununa contó con la implementación de varios programas, entre estos el programa de calidad educativa. Para los estudiantes de nivel primario y secundario, se abrió desde el 2014 el programa de líderes infantiles, en el que participaron 243 niños en actividades lúdicas, educativas y de refuerzo escolar enfocadas en matemática y lectura. También se organizó la escuela de vacaciones, a la que asistieron 414 niños desde el año 2013 al 2015. En esta también se aprovechó para aumentar el tiempo de suplementación alimentaria de los niños. Ambos se vincularon con el programa de lectura por medio de la técnica CLOS, que permite estimular la lectura comprensiva y la velocidad lectora en los alumnos de primaria. Como resultado, más de mil estudiantes de primaria superaron la velocidad y la comprensión de lectura, quienes antes estaban por debajo del nivel estándar definido por el Ministerio de Educación para los distintos grados académicos. Otro gran resultado de la implementación de esta técnica es que un estudiante de la telesecundaria de Sununá obtuvo el primer lugar en el certamen de lectura organizado en noviembre de 2015 por la Universidad del Valle del Altiplano. Asimismo, la Escuela Primaria de Sununá recibió en junio de 2015 un reconocimiento del Distrito Escolar de San Pablo La Laguna por haber obtenido el mejor rendimiento académico de lectura entre San Pablo, San Marcos y Santa Cruz La Laguna Sololá. Todas estas actividades de refuerzo fueron importantes para reducir la deserción escolar, ya que en el 2011 era del 12% y para el 2016 se observó solo un 4%, o sea, una disminución de 8 puntos porcentuales.